habla yo hago lo que tú dices compa cual es la que es ella mal tienes que ver la mami que está en el vídeo también está bien buena tiene que verla te deja de enamorar pero voy a verla de una para él o ya me emocioné mi novia no mami es que es una amiga es una amiga y y y y y y y